Señoras y señores, estamos aquí en el CD DMK. ¿Qué es lo que es el CD? Centro de distribución ubicado en Lampa. Más de 100.000 metros cuadrados en bodegas, con todos los materiales que usted se pueda imaginar para su hogar. Este es el motor DMK y quiero invitarla a conocerlo. Aunque ustedes no lo crean, todo lo que ven acá son planchas de porcelanato para las cocinas. Sí, vean la cantidad de planchas. Vengan, miren, síganme. Todas estas son planchas para los mesones de las cocinas que hace MK, que son espectaculares. ¿Te gustaría ese material para tu cocina? ¿Ese porcelanato nuevo que viene? Algunos de 10 milímetros, de 12 milímetros, de distintas dimensiones. Todas estas planchas están acá en el área de planchas. Y acá tenemos el taller de cubiertas, donde efectivamente se hacen los dimensionados de estas cubiertas. Es decir, que las cubiertas queden ad hoc para las dimensiones de tu cocina. ¿Y cómo se hace eso? Cortándolas, por supuesto. Esta es la maquinita, la maravilla de máquina, que va cortando estas cubiertas y obviamente posteriormente se va dimensionando. ¿Qué es lo que se corta? Se corta principalmente la cubierta para que se puedan embutir también los lavaplatos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos precisamente donde comienza todo, aquí en estos 100 mil metros cuadrados de bodegas en lampa de MK. Estamos precisamente en la jaula de grifería, se las presento chiquillos. ¿Por qué se llama jaula de grifería? Porque acá, como se concentra en artículos más pequeños, la idea es que no se pierdan en estas tremendas bodegas. Lo que conocemos como llave, eso se llama grifería y esto está súper claro. Acá viene su cajita, ¿cierto? Y mire, cuando uno dice grifería, esto es una grifería, ¿ve? Es una grifería monomando alto. Todo esto, todas estas griferías son las que se encuentran en esta jaula. Lo que ustedes están viendo son refrigeradores. Efectivamente nos encontramos en esta segunda bodega de MK, son 40 mil metros cuadrados más. Y el dato freak, ¿por qué los refrigeradores de arriba? Bueno, principalmente por la dimensión, no se pueden poner abajo, acostados, deben ir parados y obviamente que el piso de mayor altura es el que les permite estar perfecto. Pero además de eso, en esta bodega se concentra toda la línea blanca, porque MK es el distribuidor oficial de Boch y de Teca. ¿Qué les parece? Otro datito. Bueno, ahora vamos saliendo y les voy a mostrar un patio de 20 mil metros cuadrados, donde se almacenan los porcelanatos, cerámica y materiales en general duros de piso. Cada uno de estos porcelanatos, de estos packs que ustedes ven, son absolutamente plastificados. ¿Para qué? Para que estén al aire libre, para que aguanten la lluvia, pero también aguanten el sol. Y cuando se van quemando, te repone el plástico y el plástico que está quemado se recicla. Y se los voy a mostrar a continuación. Sigan. Por ejemplo, acá se separan los materiales. Tenemos las maderas por un lado, tenemos el plástico por otro. En el caso de las maderas, las que estén en mejor estado, se toman, se recuperan y se fabrican nuevos pallets, lo que es muy bueno. Y en el caso del plástico, les quiero mostrar lo que pasa acá. Esas bolsas grandes se llaman sacas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Principalmente se prensa todo el plástico que posteriormente se envía para ser reciclado. MK está en un proceso de certificación para ser una empresa más sustentable. A un lado, una bodega de 40.000 metros cuadrados que ustedes ya conocieron. A este lado, otra bodega más de 40.000 metros cuadrados. Y a mis espaldas, 20.000 metros cuadrados más. Es decir, MK, aquí en Lampa, tiene 100.000 metros cuadrados de material para que usted coja lo mejor para su casa. MK en lo más alto.